Amigos, llegamos al martes, los saludos a Juan Pablo Peralta, este periodista gritado permanente aquí en una Casa Rosada, donde como ven llega la noche cada vez más rápido, se ven hermosas de Ciudad de Islas Malvinas en este patio que lleva su nombre. Javier Milei llegó de su gira europea, se quedó en Olivo sin agenda pública. Aquí sí hubo reunión de gabinete, la comandó Guillermo Francos, hubo pocos ministros, estuvieron entre ellos Sandra Petovelo de Capital Humano, Mario Russo de Salud, también Mariano Cule de Barona de Justicia y Luis Caputo de Economía. Secretarios, asesores, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Claro, está en boga todo el tema de las negociaciones que se están llevando adelante para que en Diputados se trate la ley base sin el paquete fiscal, con los cambios o no que se hicieron en el Senado, o un mix entre las dos cosas. Por lo pronto hubo una reunión en el Consejo Federal de Inversiones de Gobernadores de Juntos por el Cambio, con diputados también de esa fuerza. Algunos de ellos vinieron para acá, reunirse con Guillermo Franco para estos traspasos de obra también. Esta billetera que ha abierto el gobierno, en base también a considerar o conseguir, mejor dicho, que se apruebe este paquete de medidas que ya viene desde febrero que el gobierno lo retiró del Parlamento y ahora en esta última versión, donde, bueno, de aquellos más de 600 artículos han quedado poco más de 200. La discusión está en torno a lo que vienen a pedir los gobernadores y los han dicho aquí, entre ellos, Marcelo Río de San Juan, el propio Poggi, Claudio Poggi de San Luis, y también Maximiliano Pujaro, que vuelva en la cuarta categoría de ganancias que había quitado Sergio Massa, con el voto, paradójicamente, de Javier Milei también. Bueno, y además el gobierno impulsa bienes personales. Tendrá que ceder el tema de las privatizaciones, es una posibilidad. Hay reuniones argentinas, Correo Argentino, IRTA, Radio Televisión Argentina, hablamos de Radio Nacional y Canal 7. Va a haber reunión, hubo reuniones de comisiones allí en el Parlamento, y si todo va bien, el jueves sería esta maratónica sesión, donde se terminarán de finir mañana miércoles los últimos poroteos, y el jueves, si arranca esta sesión, se entiende que sí, veremos definitivamente qué es lo que se queda y qué es lo que se va en base a los cambios que hubo en la Cámara Alta. Por lo pronto, bueno, mañana se retomarán las conferencias de prensa de Manuel Adorni, que ya había adelantado, que por cuestiones personales no estaba lunes y martes aquí en gobierno estos días. Cariño para todos.